Están viviendo lo que están viviendo, así que nuestro compromiso es total. Nosotros vamos a dar la carga, como ya estuvimos dando en todas las circunstancias, y no tenemos ningún problema de que nos reciban. Primero os invité a que pasen algunos, porque mi oficina es realmente pequeña para decirnos a ustedes. Pero, nada, saber que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, hacer casi que no dos minutos, de la noche, de la mañana, de la noche, de la mañana, estamos bastante en el tema. Ahora, les garantizo mi compromiso total y el de mi equipo, el Dr. Cid, 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 son personas que desde ayer estuvieron trabajando desde el primer momento. Así que, eso es lo que tengo para decirles, y en breve, espero darle una foto. Gracias.